La nueva guía Repsol Tan pequeña y miren, miren la que haría Me encanta, porque ahora me cabe en cualquier bolso Muy cómoda y manejable, sí señor Pues es genial, y todas las fotos están en alta definición Es que me encanta la fotografía, ¿sabes? Desde que separaron las guías, la de mapas por un lado Y la de turismo e información gastronómica por otra La verdad es que nos peleamos bastante menos Hombre, yo no me conformo con cualquier hotel Viajo mucho, y me ha gustado la arquitectura y la historia Aunque los mapas son del mismo tamaño, se leen sin gafas Y con la selección de hoteles singulares, además de todos los de siempre Pues tengo la garantía de que voy a dormir bien Porque también me gusta dormir Este año nos vamos a hacer las 34 rutas que recomiendan Tú y yo solos, ¿verdad amor? Ya ven señores, más pequeña pero tan completa como siempre Tres guías en una, chiquitita pero mató La voz de la calle ha hablado En otro orden de cosas les diré que el mundo avanza a una velocidad de vértigo Tenemos aceleradores de partículas, mi abuelo se ha puesto brackets Y nos adentramos en un mundo cada vez más virtual En el siguiente reportaje veremos cómo la vida de la familia García cambia gracias a la guía Repsol.com Durante el reportaje yo haré la voz en off y tocaré el teclado que está aquí, debajo de la mesa One, two, three, four Como casi todas las familias españolas por estas fechas La familia García se enfrenta a un terrible reto La elección de destino para sus vacaciones Este año los García cuentan con la inestimable ayuda de la guía Repsol.com Velando por los intereses de los suyos El padre de familia no escatima en esfuerzos para optimizar su escapada Mientras, la hija mayor busca información más a su medida Siempre encuentra cómo divertirse allá donde vaya El señor García, enólogo aficionado, busca las mejores bodegas y restaurantes Sin olvidar un romántico hotel para sorprender a su amada esposa Cambia la forma de viajar, pero hay cosas que nunca cambian Entenecedor reportaje, espero que no se me haya corrido el rimel Para los hombres de acción como yo, la herramienta Ruta 48 horas Permite conocer lo imprescindible de cada ciudad en tan solo dos días De la mano de otro intrépido colaborador Nos llega un reportaje lleno de situaciones límite y acción Action, en inglés Vaya, por aquí no A ver si por aquí Ah, mira Parece que hemos llegado a nuestro destino ¡Valencia! ¡Valencia! ¡Olé! Buenos días, amigos En el reportaje de hoy me han quitado mi machete Y me han dado este iPhone Vengo a Valencia para hacer una de sus famosas rutas en 48 horas Venid conmigo ¡Venid conmigo! Hemos llegado al centro de nuestro destino Valencia Los habitantes parecen amigables Al menos de momento Hay mucho que hacer en esta ciudad Y más rutas que la del bacalao Yo sigo buscando la mía ¡Hola! ¡Hola! Llevo casi 24 horas de viaje Y el hambre comienza a hacer acto de presencia La noche se nos ha echado encima Y necesito encontrar un lugar donde cenar Estoy perdido No tendrás una guía Repsol ¿Y tú? No Esta es una herramienta sin la que ningún intrépido explorador que se precie sale de casa La nueva aplicación guía Repsol Restaurantes Me está geolocalizando Mira, el AROP Tres solas Repsol A 300 metros Vamos Nos vamos a adentrar en las profundidades de la cocina Voy a ver si consigo enseñarles las costumbres gastronómicas locales Este es un cocinero muy importante en España Suena bien Este Camarena es un cocinero excelente Buenas tardes Bienvenido ¿Desea probar algún vino? Creo que me está preguntando si deseo algo de beber Como sabéis España es una tierra de vinos Tiene muchos vinos No sé cuáles son los buenos ¿Puedo ayudarle? Mira Mira que fácil es con esta aplicación de vinos Yo creo que este vino te va a encantar Thank you Gente muy amigable Este vino parece excelente He conseguido mi reto Hacer la ruta de 48 horas con la guía Repsol Aquí se despide Tras otra aventura Fritz Arriba, abajo, al centro y pa' dentro Ahora estoy con vosotros ¿Cómo mola esto del Facebook? Acabo de entrar en el perfil de guía Repsol Y me he hecho 80.000 amigos de golpe 80.000 Y de todas las partes del mundo Amigos de los que conviene De los que te aconsejan bien sobre gastronomía El otro día conocí a un tal José Anelija Que me dijo en qué restaurante me podía comer El mejor bacalao al pimpil de toda España ¿Cómo se te queda el cuerpo? Esos amigos sí que convienen Y no los de toda la vida Raúl, a un directo Me encanta comer Perdona, me emociono un poco con este asunto Pero de esto el que más sabe es nuestro amigo Don Rafael Anzol Presidente de la Real Academia Española de Gastronomía Eres real La Academia Vamos, que no me lo he inventado La Real Academia de Gastronomía Y la gastronomía española en general Tienen que estar infinitamente agradecidos a Repsol Creo que la gran novedad de este año Es que junto a la guía de mapas Que es fundamental, como el natural Para viajar de un sitio a otro La guía tradicional de restaurantes y hoteles Añade una nueva guía de rutas con sabores Que hace referencia a lo que para la Real Academia ahora Es más importante para la gastronomía española Que es consolidarnos en el mundo Como el país que tiene la mejor materia prima Los mejores alimentos y bebidas Y sin duda alguna Los mejores en relación calidad-precio Este año la guía tiene Un cambio para mi ver fundamental Hay tres nuevos restaurantes con tres soles Uno en el País Vasco Y es un restaurante excepcional Que se llama Nerúa Que está en el Guadalajal Por lo tanto, disfrutar de una manifestación artística única Con una comida fantástica Es algo irrepetible El segundo está en Madrid Se llama Ramón Freixa Y realmente ha cambiado un poco el modelo de cocina No dejen de ir Y el tercero está en Valencia Que se llama Rob Con una decoración fantástica Y con una cocina estupenda La guía de este año representa de verdad El mapa de lo que es la gastronomía española Que es líder mundial Y yo creo que la gran aportación de Repsol Al mundo de la gastronomía Y del turismo y del viaje Es que está contribuyendo A que todos los que lo utilicemos Seamos un poco más felices Podría terminar con un discurso corto-largo Pero voy a pronunciar el larguísimo El corto era gracias El largo es muchas, muchas, muchísimas gracias Muchas gracias, señor Anzol Bien, para más información Pueden consultar los vídeos de Sol a Sol En la página web Y los 381 restaurantes reconocidos con los Sol a Repsol Ha sido un programa interesantísimo Desde luego La semana que viene ¿Qué pasa? Espera, espera, espera Estoy oyendo voces en la cabeza, eh, tío Algo no va bien Es el dinero, ¿verdad? Eso, era una broma Parece ser que tenemos una noticia de última hora Una conexión en rigurosa directa Señoras y señores Con todos ustedes Don Antonio Brufao Presidente de Repsol Ustedes no se levanten Porque se darían con la cabeza Contra el techo del coche Buenos días Estoy encantado de estar aquí con ustedes Para celebrar La presentación de la nueva guía Repsol Que como ustedes saben Está en su 33 edición La guía está llena de novedades Está básicamente Adornada con todo tipo de detalles Y es básicamente la expresión máxima De lo que entendemos nosotros Como servicio a nuestros clientes Pero al mismo tiempo A la sociedad en general A la sociedad en su amplio concepto Y al mismo tiempo A la actividad turística A la actividad gastronómica De nuestro país Que es, como ustedes saben De los mejores del mundo Quiero resaltar aquí también Que esta guía ha recibido esta vez Por primera vez Una guía turística La placa al mérito turístico Como un reconocimiento A la labor que toda la gente Que colabora en la preparación Y elaboración de la guía Está realizando En beneficio de nuestro país Y este reconocimiento Lleva sin lugar a dudas Al reconocimiento también Del esfuerzo De toda nuestra gente Aquella que prepara la guía Y al mismo tiempo A la colaboración que recibimos De la Real Academia de Gastronomía Dirigida por Rafael Lanzón Y a la cofradía de la Buena Mesa Ambos están Ambas instituciones Están colaborando con nosotros De una forma muy activa Para suministrarles a ustedes El producto que de ustedes necesitan También en este momento También hay que reconocer Aquellos restauradores Que se han incorporado A los tres soles de nuestra guía Me refiero en concreto A Ramón Freixa A Ricard Camarena Y a José Ana Lija Felicidades a ellos Y felicidades a todos los demás Que forman parte De estos tres soles Repsol Quiero recordarles como viajeros Que todos ustedes saben Que sin lugar a dudas Repostar Tienen que hacerlo En una estación Repsol O en una estación Camsa Pero lo importante No es llegar al destino Lo importante es ver Cómo ustedes disfrutan De todo el recorrido Para llegar a este destino Créanme Que en la guía Repsol Hacemos todo lo posible Para que este recorrido Sea lo mejor Y lo más placentero posible Muchísimas gracias Pues estamos llegando Al final del programa Este programa ha salido tan bien Que me temo que tendré Que salir esta noche A celebrarlo A continuación Le dejamos con el estreno De la semana La película Guiados Dirigida por Jorge Dorado En colaboración Con la guía Repsol Donde podremos disfrutar De la interpretación De alguno de los mejores actores Del panorama español Como por ejemplo Yo Así que nada Aprovechense los cinturones Y a disfrutar ¿Dónde vais? ¿Dónde vais con la cámara? ¿Dónde vais? ¿Qué?